bueno por el título de este vídeo ya sabrán de qué va esto vamos a hablar de la fecha de la hora y del lugar para la manifestación del día 19 de julio que llevamos promocionando durante días y semanas y en la cual todos los que estamos aquí tenemos no solamente la obligación política sino también la obligación ética y moral de asistir importante importante que todos vayamos y como se los he dicho siempre no pueden llegar solos ni del chiste ni de lejos pueden llegar solos tienen que llegar por lo menos con un acompañante vamos a las calles vamos a manifestarnos vamos a demostrarle no solamente a colombia sino al mundo entero que el movimiento político más grande de este país es el movimiento antipetrista acompáñenos hagan el esfuerzo si pueden ir vayan y carguen con alguien si pueden pedir permiso en su trabajo pues universidad en lo que sean hagan porque necesitamos salvar a la patria necesitamos asistir a todas las manifestaciones que hayan necesitamos unirnos al unísono allí en las calles estar conscientes de lo que está pasando en el país nos debe obligar a manifestarnos y esto es un llamado para todas las personas en el país a todas porque las medidas criminales de gustavo petro nos están afectando a todos por igual especialmente a los nadies a los vulnerables a la clase media y a los pobres nos están afectando especialmente a nosotros no a los ricos no en lo absoluto en lo absoluto los amigos de gustavo petro al día de hoy están muy contentos y felices de que gustavo petro esté haciendo lo que viene haciendo hasta el momento el crimen que ha hecho con lo de la gasolina afecta especialmente a la clase media y a los más pobres a aquellos que tenemos que tanquear nuestro carro con más de 13 mil pesos utilizando la gasolina corriente la comida es cada vez más cara gracias a la ecuisteria de gustavo petro en donde no podemos hacer uso de nuestros propios combustibles y si la comida está más cara la canasta básica familiar está más cara gracias a esa ecuisteria gracias a que gustavo petro está comprometido en acabar con el problema del cambio climático y nos está adjudicando a colombia la mayor responsabilidad cuando ni siquiera los grandes países productores de gases de efecto invernadero se han comprometido ni de chiste al nivel al que se ha convertido y se ha comprometido gustavo petro así que sí si la comida está más cara agradezca le ha gustado petro si a usted no le da para poder hacer mercado al día de hoy agradezca le ha gustado petro y salga el 19 de julio y les voy a dar la fecha la hora y el lugar en este vídeo así que por favor comparta este vídeo deje su me gusta alimentemos el algoritmo para que youtube recomienda este vídeo y vamos de una vez con esto hago esta pausa para recordarle a todos ustedes que todas las noches desde las 8 pm estoy en directo en mi canal de youtube para hablar del panorama político en colombia todos los escándalos del gobierno nefasto de gustavo petro los tratamos aquí en vivo y en directo así que suscríbanse y activen la campanita para que cada vez que esté en vivo les notifique no siendo más que continúe este pedazaco de vídeo bueno en pantalla comenzamos con río negro allá se hará una marcha miércoles 19 de julio 9 y 30 de la mañana parqueadero del imer y comando de la policía a parque principal río negro por favor la gente de río negro que ve este vídeo compártanlo compártanlo con sus familiares con sus amigos de río negro para que vayan para que asistan es una obligación política ética y moral de cada uno de nosotros salgamos a las calles aprovechemos que este tipo de organizaciones como lo es el foro ampliado de la reserva organizada lo está haciendo aprovechemos y salgamos a las calles en nuestra oportunidad para que nuestro clamor popular se haga sentir a nivel nacional y a nivel internacional así que la gente de río negro invitada está y de ser posible no vayan solo lleven a alguien carguen con alguien vamos todos a las calles por colombia continuamos bucaramanga la hermosa ciudad bucaramanga espero conocerla algún día allí habrá una concentración el miércoles 19 de julio a las 11 de la mañana en la plaza cívica luis carlos galán toda la gente bucaramanga que ve este vídeo por favor compartan comparta esta información por todo lado necesitamos llegarle a todas las personas de bucaramanga para que salgan porque ellos yo sé que al día de hoy hay muchas personas de bucaramanga totalmente indignadas con este nefasto gobierno de gustavo petro está cansada de tener que tanquear a más de 13 mil pesos y está cansada mamá de tener que comprar la comida cada vez más cara así que si salgamos a marchar mi gente bella de bucaramanga saquemos el pecho por este país salgamos con las banderas ustedes pueden colaborarme con la camiseta antipetrista les agradecería muchísimo yo no me financio no recibo plata de este gobierno no recibo plata de ningún partido político la única forma de financiarme es con las camisetas que deben estar apareciendo en pantalla si me pueden ayudar les agradecería mucho pero salgamos a las calles convoquemos a más y más gente necesitamos estar conscientes de que si no somos reactivos si nos organizamos sistemáticamente mes a mes semana tras semana día tras día en redes sociales en medios de comunicación en su trabajo en su colegio en su universidad de manera inteligente pero siempre reactivo no vamos a alcanzar recuperar a nuestra patria dar una contrarrevolución que es lo que estamos buscando en este país hace que mi gente bella de bucaramanga por favor todos concentrados todos a las calles vamos ese día desde la plaza cívica luis carlos galán a darle un llamado un mensaje contundente vehemente a este nefasto gobierno listo mi gente manizales espero conocer manizales algún día no conozco manizales no conozco caramanga tampoco bueno el río negro si lo conozco pero manizales no pero conocer manizales algún día a mi gente bella de manizales por favor todos a manifestarnos en manizales allí habrá una concentración el miércoles 19 de julio a las 10 de la mañana en la plaza de bolívar no lleguen solos lleven bloqueador lleven agüita si pueden llevar y darle agüita a las personas que también asistieron a la marcha háganlo si tienen la posibilidad de hacerlo háganlo esto es por el país esto es por la patria bien todos en manizales a las calles también me imagino mamados cansados de las políticas nefastas de gustavo petro cansados cansados así que por favor les pido a la gente manizales todos a las calles todos concentrados vamos desde la plaza de bolívar 10 de la mañana a salir compartan esta información en sus grupos de whatsapp con la gente de manizales si usted está en otra ciudad pero tiene familias manizales por favor compártan esta información para que salga es una responsabilidad de cada uno de nosotros medellín mi gente de medellín grande la gente de medellín si no estoy mal allí también habrá parte de una concentración habrá una marcha así que por favor todos concentrados igual desde el miércoles 19 de julio a las 10 de la mañana en el parque de las luces esto lo está convocando directamente el foro amplio de la reserva organizada el foro colombia libre todos a las calles todos a las calles por favor mi gente de medellín nunca falla eso sí lo tengo muy presente ustedes siempre han sacado la cara por este país así que yo sé que esta vez no será diferente no nos van a decepcionar todos a las calles y por favor la gente de medellín si tiene familiares conocidos en alguna otra ciudad de las que voy a estar hablando en este vídeo por favor compártan para que esa gente esas otras ciudades salgan a las calles recuerden con bloqueador agüita para que estemos hidratados pero todos a las calles todos concentrados todos a hacer una oposición reactiva mi gente bella de medellín una de las mejores ciudades de colombia sin duda alguna pereira a pereira si la conozco claro que sí qué bella ciudad hermosa ciudad mi gente bella de pereira allí habrá una marcha miércoles 19 de julio a las 10 de la mañana por favor mi gente bella de pereira desde las 10 de la mañana en el parque del lago a plaza de bolívar listo todos de las 10 de la mañana puntualitos por favor si ustedes tienen familia en pereira conocidos en pereira por favor compartan esta información necesitamos llegarle a todas las personas de este país necesitamos que todas las personas salgan a las calles nos comprometamos con este país cúcuta mi gente de cúcuta no lo conozco no conozco sus bellas tierras espero conocerlo en algún momento allí habrá una concentración miércoles 19 de julio lo que tiene que decirle cúcuta al mundo es muy pero muy importante así que todos a las calles a esta concentración miércoles 19 de julio a las 11 de la mañana en el parque santander bien carguen con alguien no lleguen solos no lleguen solos no cometan ese error vayan con alguien si pueden cargar con toda una familia entera vayan con su familia entera todos a las calles vamos a manifestarnos al unísono en favor de nuestra patria en contra del guerrillero gustavo petro cartagena una de las ciudades más bellas que tiene este país la conozco me encanta una de las ciudades más históricas allí habrá una concentración miércoles 19 de julio a las 4 de la tarde portal de las luces como les digo no lleguen solos todos a las calles señores de manera reactiva compartan esta información con toda la gente de cartagena por favor si usted de cartagena compártalo en su grupo de amigos en su grupo de whatsapp con su familia por favor lleguémosle a más y más personas bien les pido por favor esta ayuda mi gente bella de santa marta no conozco santa marta es una lástima espero conocer santa marta en algún momento la ciudad más antigua no solamente de colombia sino de este continente americano santa marta allí ahora una concentración miércoles 19 de julio a las 9 de la mañana en el parque simón bolívar toda mi gente samaria por favor a las calles vamos a manifestarnos ustedes con tanta historia que tienen pueden sacar adelante este país tienen mucho que decirle a este país así que mi gente de santa marta todos a las calles con bloqueador con bien hidratados con agüita si pueden con su camiseta antipetrista o con cualquier camiseta alusiva a estos temas y vamos todos a las calles con la bandera también de ser posible todos a las calles por favor carguen con más gente con su familia compartan esta información con la gente de santa marta armenia armenia tampoco conozco armenia es una lástima que no conozca armenia me gustaría conocer armenia concentración miércoles 19 de julio a las 11 de la mañana plaza de bolívar toronto la gente que está en toronto claro que si haya allí habrá una concentración miércoles 19 de julio a las 10 de la mañana ahí en pantalla pueden ver la información si usted está en eeuu en toronto por favor allí en el consulado colombia hagan la concentración es sumamente importante porque ustedes que están por fuera del país pueden dar un mensaje claro y contundente al imperio de eeuu y obviamente también al mundo entero así que por favor la gente de toronto organizados también a salir a las calles villavicencio y gente de villavicencio bellas pero conocerlos también algún día a esas hermosas tierras allí habrá una concentración miércoles 19 de julio a las 10 de la mañana en el parque libertadores listo les agradezco les agradezco que por favor compartan esta información con la gente de villavicencio ustedes de villavicencio compártanlo su grupo de familia su grupo con sus compañeros de universidad también muchos de ellos también decepcionados petristas decepcionados cansados de la corrupción que hay en este momento en el gobierno con irene vélez con cielo rusinque con armando benedetti y con la obra zarabia la gente mamá mamá de ver cómo se burlan de los colombianos como solamente ellos viven sabroso con francia márquez no viajando en helicóptero por favor compartan esta información para que salgamos el 19 de julio a las calles allí en villavicencio una concentración así que todos convocados montería espero conocer montería también en algún momento una concentración miércoles 19 de julio a las 10 de la mañana en el parque simón bolívar todos a las calles mi gente bella de montería comprometidos con la causa comprometidos ustedes también tienen mucho que decir de ustedes también depende mucho así que por favor a las calles hagamos demasiado ruido convoquemos a mucha gente vamos todos al unísono las calles si podemos si podemos demostrar que nuestro músculo político se puede manifestar en las calles y podemos demostrarla al guerrillero que tenemos al día de hoy en la casa de nariño como inquilino que sí que efectivamente el movimiento político más grande colombia es el movimiento antipetristas y que no la tiene tan fácil es de vital importancia salir el 19 de julio bogotá bogotá no puede quedarse atrás la capital de colombia una de las mejores ciudades en lo personal que tiene este país me encanta bogotá le debo mucho a bogotá allí habrá una concentración el miércoles 19 julio a las 11 de la mañana en la plaza de bolívar todos puntuales puntuales porque los petristas aprovechan para tomar una foto cuando la gente no ha llegado y decir con el rotundo fracaso dice gustavo petro por favor todos a las calles llenemos la plaza de bolívar de nuevo en bogotá sé que hay mucha gente antipetrista en bogotá sé que todos ustedes pueden volver a repetir las hazañas de las pasadas manifestaciones de la marcha de la mayoría yo sé que ustedes lo pueden lograr salgan todos a las calles de ustedes depende mucho que la capital se una para este tipo de cosas es demasiado importante es de vital importancia así que todos a las calles en bogotá la gente de tuluá también concentración habrá allá miércoles 19 de julio 10 de la mañana parque de boyacá por favor mi gente de tuluá también concentrados enviémosle esta información a la gente que vive en tuluá si usted es de tuluá envíelo a su grupo de amigos a la gente con la que usted trabaja con la que estudia para que salgamos a las calles sé que hay muchos petristas arrepentidos necesitamos que todos ellos salgan a las calles mi gente de miami yo sé que en miami hay mucho antipetrista mucho antipetrista la gente de eeuu que está huyendo este país lo hace también entendiendo que este nefasto gobierno no nos está brindando seguridad y un futuro en este país por sus nefastas políticas económicas por sus nefastas políticas en general la gente termina saliendo aquí desilusionada buscando un futuro en otro país porque aquí no lo tenemos las políticas izquierdas izquierdas sólo causan miseria así que la gente de miami yo sé que estarán comprometidas saldrán a esa concentración el miércoles 19 de julio a las 11 de la mañana plaza colombia por favor todos allá en miami concentrados carguen con más gente no vayan solos si usted tiene familia ya en miami especialmente convídenlos para que vayan si usted está en miami conoce a más colombianos y más gente que nos pueda ayudar para salir a manifestarnos carguen con ellos envíen esta información y bueno nos vemos también allá mi gente linda y bagué nos vemos también en ibagué si los quiere concentración miércoles 19 de julio a las 10 de la mañana en el parque murillo toro de vital importancia asistir mi gente y bagué comparta esta información por todo lado muevan esta información para que todos los ibaguereños vayan al parque murillo toro para que hagamos demasiado ruido yo sé que lo podemos lograr sé que podemos sacar la cara por el tolima sé que podemos sacar la cara por colombia y bueno importante que todos los ibaguereños vayamos allí a esa manifestación en cali señores cali como no puede ser de otra forma una concentración miércoles 19 de julio cali que tiene que padecer a jorge iván ospina el peor alcalde que ha tenido cali no que tiene sumergida a la capital del valle en la completa violencia en la inseguridad la gente de cali tiene temor zozobra zozobra de salir a las calles porque tienen en este momento a un criminal como alcalde a un corrupto como alcalde los bandidos y los criminales se sienten representados por jorge iván ospina por eso ellos pueden salir a las calles hacer y deshacer o la gente ahorrada de cali así que ustedes tienen muchísimas razones para salir a manifestarse concentración miércoles 19 de julio a las 10 de la mañana en el parque san francisco todos a las calles todos convidados yo sé que ustedes pueden también sacar la cara por este país por 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 colombia señores yo sé que ustedes tienen muchísimas razones para salir a marchar para manifestarse para asistir a esta concentración así que los esperamos no falten señores carguen con más personas con más caleños los caleños yo sé que van a poder cumplir mi gente de neiva también yo sé que van a asistir van a cumplir vamos todos a las calles una concentración será ese día el miércoles 19 de julio a las 10 de la mañana en el parque santander mi gente de neiva todos a las calles vamos todos a las calles a manifestarnos en contra de este régimen nefasto de gustavo petro invitados estamos todos para asistir yo también voy a a salir voy a ver si entrevisto a más personas les pregunto qué opinan de todo esto a ver si encuentro también mamertos arrepentidos importantes señores que estén pendientes de mi canal suscríbanse activen la campanita porque voy a estar subiendo un vídeo precisamente de estas concentraciones de estas manifestaciones que será el día 19 de julio así que por favor atentos les pido que por favor me llena a compartir este canal de ese vídeo que voy a estar subiendo a mi canal de youtube y bueno continuamos mi gente de neiva por favor concentrados también allá mi gente de barranquilla espero conocer barranquilla pronto en algún momento concentración será el día miércoles 19 de julio a las 9 de la mañana en plaza de la paz mi gente de barranquilla yo sé que tiene también mucho que decir tienen mucho que expresar también hacen parte del movimiento político más grande del país no vayan solos carguen con alguien vaya con su familia compartan esta información con la gente que está en barranquilla todos mis barranquilleros por favor todos a las calles todos concentrados vamos todos a defender este país mi gente de popayán espero conocer también popayán una ciudad con bastante historia con una cultura hermosa allí será una concentración miércoles 19 de julio a las 11 de la mañana parque caldas todos convocados por favor puntuales no lleguemos tarde por favor mi gente de pasto también con una gran historia gran historia del pueblo del cual me siento más orgulloso es de la gente pastusa sin duda alguna que tiene muchísima historia que fueron del bando realista en su momento que defendieron nuestra cultura defendieron nuestras tradiciones cuando los ejércitos liberales británico británicos intentaron emancipar entre comillas estas tierras entregándola obviamente el imperio británico bueno señores la gente pasto concentración miércoles 19 de julio a las 10 de la mañana en el parque rumipamba listo mi gente por favor de pasto los pastusos yo sé que ustedes también tienen mucho que decir yo sé que la gente en pasto está comprometida con esta causa yo sé que van a salir el día 19 de julio vamos todos a las calles ustedes tienen algún familiar en pasto por favor compartan esta información para que la gente de pasto también salga ese día tienen muchísimo por lo que luchar todos nosotros a me vamos a las calles yo sé que juntos podemos hacer muchísimas cosas tenemos muchísimo poder y también en el nombre de dios que es quien nos da ese poder señores esta es la información que tengo en este momento si se me escapa su municipio por favor déjenmelo en los comentarios y voy a ver si consigo información sobre ese día le agradezco a todos ustedes por acompañarme recuerden que si me quieren apoyar lo pueden hacer a través de neki y david plata y en pantalla les debe estar apareciendo el número yo me financio con la ayuda de todos ustedes con la venta de las camisetas y bueno con las micro donaciones que me pueden hacer por nek y david plata por bancolombia la información de mi bancolombia estará en la descripción de este vídeo y también por paypal o por patria si ustedes están por fuera del país listo así que señores les agradezco por su apoyo nos vemos el 19 de julio todos muy tempranos cumpliditos carguemos con más gente no vayamos solo es nuestro deber salvar este país y vamos todos en las calles vamos a hacer batalla cultural batalla política batalla mediática todos comprometidos con esta causa así que les pido que por favor compartan este vídeo y hagamos que esta información le llega a todo el mundo y bueno señores no siendo más hasta aquí el vídeo lo más importante que dios salve a colombia y bueno señores antes de terminar con este pedazaco de vídeo quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de patrion allí también podrán recibir muchos beneficios como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de twitch serán posteriormente resubidas a mi canal de patrion así que allí aparte de eso también podrán tener contacto directamente conmigo entre los otros muchos beneficios más así que bueno señores ahora sí no siendo más se cuidan